que no tiene un contexto en sí histórico, tenemos pinturas, además de que este lienzo de Tlaxcala originalmente estaría plasmado en las paredes del cabildo indígena. Entonces tenemos que este hecho es bastante importante para la población, no solamente tlaxcalteca y no solamente para el cabildo indígena, sino va a ser importante para Muñoz Camargo y para sostentar el papel posterior incluso del papel de los tlaxcaltecas en esta parte de la conquista. Y pues mi conclusión es que precisamente sin estas evidencias materiales que estos actores como Muñoz Camargo y el cabildo indígena procuran dejar, no tendríamos, o al menos desde la parte de tlaxcalteca actualmente no se tendría como un soporte ante la historia universal o historia oficial que existe aquí en México, un trasfondo para que exista cierta identidad o arraigo hacia Tlaxcala, además de los fines reales que por ejemplo que el cabildo indígena buscar sustentar la imagen de los cuadros ante una comunidad de más señoríos. Gracias. Muchas gracias Marisol. Posteriormente nos presentará su cartel el estudiante de arqueología Eduardo Adit Amador Herrera. Buenas tardes, mi nombre es Eduardo Adit Amador Herrera, soy estudiante de la licenciatura en arqueología de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y curso mi noveno semestre. Yo les voy a presentar el cartel titulado El Jardín Prehispánico de Huaxetepec a la llegada de los españoles. Un segundo por favor. El Jardín Prehispánico de Huaxetepec a la llegada de los españoles. Mi objetivo principal para realizar este cartel es mostrar a través de diferentes fuentes, como los códices y las crónicas, cuál fue la importancia del Jardín Prehispánico durante la época mesoamericana y cómo fue que los peninsulares se relacionaron y entendieron este lugar a su llegada. El Jardín Prehispánico en Mesoamérica era pensado como un trasunto del paraíso, era un pedazo de este lugar mítico enclavado en la tierra en donde podíamos presenciar todo lo fantástico que tenían estos lugares. El Jardín Prehispánico de Huaxetepec fue mandado a hacer durante la administración de Moctezuma y Wilcamina por consejo de su hermano Tlacaelel. Él le dijo que entre sus hazañas debía de dejar para la posteridad un espacio donde pudiera recrearse y disfrutar de las fantásticas cosas que tienen estos lugares, como el olor de las plantas, la belleza de los animales. Y además, una característica importante de Huaxetepec fue que también fue creado para la salud y la cura del pueblo mexica. Desgraciadamente, poco le duró el gusto a Moctezuma, ya que murió nueve años después de que fue terminado de construir el Jardín Prehispánico en Huaxetepec. Sin embargo, este perduró también durante la época de contacto y personajes como Gonzalo de Sandoval, Bernal del Castillo y el mismo Hernán Cortés tuvieron la oportunidad de presenciar ante sus ojos el que es considerado el jardín más hermoso del Anáhuac. Hay que resaltar que no cualquiera tenía acceso a este tipo de espacios, únicamente podían disfrutar de ello los latuanis y los allegados a la familia real mexica. En ellos llevaban a cabo rituales lúdicos y también ceremoniales, además de que llevaban a cabo fiestas y siempre se vio como un lugar de esparcimiento y descanso. De hecho, también los españoles tuvieron la oportunidad de disfrutarlo así, pero una de las características que hace diferente el Jardín de Huaxetepec en época prehispánica a otros fue que fue uno de los polos importantes en el desarrollo del conocimiento herbolario mesoamericano. Así que se podría considerar a este jardín como el primer jardín botánico de América, equiparable a los de la lejana Italia, que en ese entonces estaba viviendo su esplendoroso renacimiento. Lo importante que hay que rescatar de estos espacios, que desgraciadamente no pudieron conservarse como originalmente habían sido planeados después de la conquista, es que fueron importantes lugares que le sucedieron, ya que en ellos se desarrollaron conocimientos relacionados a la biología, la medicina y la botánica. Creo que es importante resaltar su valor patrimonial, histórico y de investigación, ya que fueron lugares de simbiosis cultural y generadores de conocimientos contemporáneos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y por último, nuestro último participante es Abraham Licona Guerrero, que me da mucho gusto que se haya inscrito un alumno de Etnohistoria a este cartel. Muy buenas tardes a todos, agradecerles su presencia. Yo soy Abraham Licona, soy estudiante de quinto semestre de la licenciatura de Etnohistoria y el presente tema que hoy daré es una investigación que me solicitó la comunidad de Tula de Allende Hidalgo, no es una investigación que esté basada en mi tesis o lo que vaya a ser mi tesis como los demás compañeros. De hecho, mi tesis va a ser sobre momias, que pues también agradezco la presencia del maestro José Concepción, que pues es el que me abrió las puertas para una investigación que próximamente podrán ver. Bueno, mi tema inicia en lo que es la Catedral de San José de Tula, en Hidalgo, en el claustro alto. Aparecen una serie de nueve pinturas, las cuales tienen una influencia indígena y el primer elemento que vamos a encontrar es a San Juan Bautista vestido de pieles de camello. Este personaje nos hace alusión a los códices donde aparecen estos buenos salvajes vestidos con pieles de animal y además en uno de los lados aparece lo que es una meseta, pero para en el caso de Mesoamérica, pues todos sabemos que los cerros al momento de hacerse planos, pues es una manipulación por parte de los individuos. Entonces aquí podríamos ver una representación, digamos, de un asentamiento indígena. Después aparece lo que es Santa Elena, con lo que es la Torre de Babel y la primera capilla abierta de Tula. Si bien estas pinturas eran puestas con alguna arquitectura para hacer referencia a lo que los indígenas no conocían, el hecho de la capilla abierta no se aplica para el modelo de la Torre de Babel. Más bien yo creo que esto sería una alusión a la forma de conquista que ellos estaban realizando, porque había una variedad de lenguas, entonces ellos decían como la alusión de, bueno, hay muchas lenguas y por ende se tienen que evangelizar a través de la religión. Después aparece San Sebastián siendo flechado por dos soldados terciarios, lo cual esta pintura nos indicaría la guerra sangrienta. Después aparece este santo que aparece con este cerro, que parece ser el cerro del Magoni, donde hay unos petrograbados y dentro de las crónicas de Tula también se menciona este cerro para hacer alusión al asentamiento de Tolan. En la parte baja tenemos a San Pedro, el cual aparece con lo que son los barcos y lo que es un árbol. Hay una referencia en la Biblia donde se comenta que Jesús le dice a Pedro y Pablo que estaban pescando, que los va a convertir en pescadores de hombres, entonces esta alusión sería más que nada a los conquistadores, que diga los frailes que vienen a catequizar la región de Tula. Y además aparece un árbol, que el árbol siempre es una representación de Jesús en la tierra. En la parte baja aparece San Pablo, que también tiene lo que es un tronco. Y ya por último aparecen estos dos personajes, que es San José y San Francisco de Asís. Los dos están en una peana, pero esta peana tiene como una especie de entretejido como lo que son los petates y en la cosmovisión indígena en algunos códices, este petate es una representación de un tronito, que el tronito significa señor. Entonces en el caso de San José podría leerse señor, San José, pero otro de los elementos que aparece en el grotesco es lo que es el glifo de Tula, que es una serie de tules que están entrelazados, entonces se leería más o menos como señor San José de Tula. Y en la parte de San Francisco aparece la peana, que trae este entretejido, que lo van a poder ver aquí en los carteles mejor, pero sólo aparece la peana y San Francisco, entonces se leería como señor San Francisco. Y ya por último, yo les comentaba que en los grotescos también aparecen representaciones, estos son de algunas aves y un felino en la última parte. Entonces aquí más o menos lo traté de plasmar, pero pues más o menos sería como un Jesús Serafino y en la parte de abajo que es una especie de felino, en Sagún se menciona que la gente no podía dormir con los gatos, porque según cuando uno duerme el espíritu se convierte en un pajarito y al momento de que uno duerme con un gato, pues hay riesgo de que el gato se coma el espíritu. Entonces digamos que esto sería una representación del bien y el mal al final de la pintura en el grotesco. Bueno, eso sería toda mi participación y muchísimas gracias. Muchas gracias. Si nos hacen el favor de prender las luces, acá al frente, ahora pediremos a nuestros tres… Bueno, el jurado estuvo compuesto por gente muy especialista, muchos participantes de este simposio, pero cedo la palabra a nuestro coordinador nacional de arqueología, quien llevará a cabo esta premiación junto con los arqueólogos. Yo creo que primero que hablen los que saben, que son los Eduardos. Yo francamente conozco un poquito por lo que me enseñó Eduardo Merlo, yo creo que mejor le cedo la… y yo mejor doy a conocer el resultado, ¿sale? Primeramente, felicidades a los carteleros, porque pusieron mucho entusiasmo en sus presentaciones. Pero comentarios muy simples, un cartel es un mensaje inmediato, no es un mensaje que deba llevar un texto exageradamente largo, porque la gente no lo lee, entonces pierde su valor. Entonces, debe ser muy breve y sustancioso, de tal manera que cuando se le pone un texto gigantesco y unas imágenes pequeñitas, la gente mira las imágenes pequeñitas y el texto se lo brinca tranquilamente. Entonces, pero es muy interesante la investigación. Algunos de los carteles que presentaron, los que tienen más información, yo les recomendaría que los volvieran trípticos o pequeños folletitos, con lo cual la gente los podría leer más tranquilo y con un poco más de ilustraciones. Están muy bien investigados, todos están muy bien investigados. Me gustó muchísimo cómo aluden al contenido, pues las armas, ahí está toda una relación de las armas de los dos lados. Por supuesto, no puede ser un estudio tan largo y completo, faltarían armas y faltarían cosas, pero lo elemental está ahí. Los jardines, pues es una maravilla que nos habla de los jardines y de la importancia que tenían, y bueno, pues había muchos jardines en el Anáhuac y en sus alrededores, y eso se me hace fundamental, o sea, muy, muy importante. Y luego la iconografía, bueno, pues es estupenda, sobre todo que un investigador le ofrezca a la comunidad pues una probadita de lo que tienen en su templo. Y eso es muy importante, el haber relacionado la iconografía cristiana con elementos de la iconografía indígena, que eso es lo que hicieron los frailes para que la gente lo entendiera. Con mucha razón pusiste al tronito de Petate, que indica que es un señor el que está ahí arriba, es perfecto eso, y todo lo demás. Bueno, me gustó muchísimo ese cartel y me gustaron prácticamente todos, pero yo sí insisto en que la comunicación debe ser más sustanciosa, más un extracto, más sintetizada que poner demasiada información. Pero es un buen intento, es un buen intento. Y alumnos, tanto de arqueología como de etnohistoria, eso nos alienta a los investigadores que ya casi somos contemporáneos de la historia que contamos, nos alienta porque estamos viendo que las nuevas generaciones se interesan verdaderamente por este tipo de temas. Desde el punto de vista histórico están muy bien investigados, desde el punto de vista técnico, pues ya dije las objeciones que a mi parecer tienen. Así que felicidades y pues adelante, adelante. Hay muchos carteles que hacer. Muchas gracias, Eduardo. Salotro, Eduardo. Bueno, yo también felicito en primera instancia la iniciativa del simposium de mantener este tipo de relación con los estudiantes y su inquietud por quererse integrar a la vida académica, que a veces cuesta, cuesta por encontrar la guía y la guía a veces la podemos encontrar en este tipo de participaciones, de orientaciones como la que acaba de darnos el maestro Eduardo Merlo. Y también decirles que, a pesar de que el cartel es una síntesis, es una imagen sobre todo atractiva, no quiere decir que con eso que no hay investigación en lo que se presenta. Siempre una imagen debe ser pensada en términos de una problemática, de un método y de una resolución del tema que se está tratando y por sí misma lleva ya un acopio bibliográfico, de archivo, de visitar museos, de conocer experiencias de otros investigadores. Y eso nos va a permitir integrar en ese conocimiento las imágenes apropiadas en torno a él. Recuerdo ahorita, por ejemplo, tan sólo un cartel que a mí me ha impresionado últimamente, son las aves que poblan el Chapultepec, las mariposas, por ejemplo. Nos impacta su diversidad porque nos está impactando también la diversidad que muchas veces es invisible a nuestros ojos acostumbrados al urbano, pero que nos hace ver la riqueza todavía de los bosques que tiene nuestra Ciudad de México. Otro es la cantidad de imágenes del maíz y un cartel que hace esa diversidad no solamente nos remite a lo que es lo diverso de la botánica prehispánica, sino también ahora de nuestros pueblos. Entonces, han llevado, y como ustedes lo han realizado y nos lo han mostrado ahora, esa sensibilidad de encontrar una problemática, de entender y buscar una búsqueda y ahora hay que sintetizarlo en un cartel que, como acabamos de decir, se tiene que reflejar en imágenes. Y me llama, por último, decirles que me llama mucho la atención que hay arqueólogos que están ahora encontrando en la historia, en los trabajos de archivo, de documentación museográfica, incluso en la literatura, en nuestro oriador, encontrar en otras disciplinas ese apoyo de investigación que a veces, en mi época de estudiante y de hace también muchos años, no encontrábamos. Y los felicito nuevamente. Muchas gracias. Yo pido perdón porque me brinqué el cartel del bautismo de los señores de Tlaxcala. Me da gusto de que emita su opinión. Dice el dicho que cada viejito alaba su bordoncito y los tlaxcaltecas alabaron demasiado el suyo, de tal manera que los señores de los cuatro señoríos de inmediato recibieron al mismo Jesucristo que bajó del cielo y los infundió. Sí, pues claro, le tienen que echar porras porque son los aliados. Entonces, estoy de acuerdo en que pongas tu propia opinión en el cartel. Eso es muy válido. Así que, gracias. Muy bien. Bueno, vamos a pasar ya a la premiación, a dar el resultado. En mi caso, no fue fácil decidir. Los leí, los releí para decidirme. Los premios son simbólicos de por sí. Este simposio se hace con mucho esfuerzo, pero somos necios, aferrados y cada año pedimos el recurso y nos lo quieren escamotear. Finalmente, aquí estamos. Obviamente, los premios son simbólicos, pero creo que muy importantes para los arqueólogos. Nos preocupó un poquito aquí en la mesa cuando Abraham Licona habló de que su tesis va a ser de las momias y comenzó a agradecer. Dijimos, no vaya a agradecer nuestra presencia. Pero eso no influyó en el resultado. Bueno, entonces, les voy a dar a conocer el cuarto lugar, que es un… iban a ser el primero, segundo y tercer lugar. Obviamente, privilegiamos los carteles de los estudiantes como era la convocatoria, pero hubo mucha más respuesta para eso, y eso nos da mucho gusto. Entonces, para el cuarto lugar va a ser un premio simbólico que no sé en qué consista, creo que ya me enteré, que es para Eduardo Iván Rangel Villa, con armas en la guerra, una visión de la conquista. Muchas gracias. Felicidades. Yo creo que nos quedamos parados, porque al menos a mí ya me cuesta trabajo estarme parando y sentando. Entonces, el tercer lugar es para Abraham Licona Guerrero, por la estudiante de Etnohistoria. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Abraham. Si no vas a excavar, pues hay rifas en la cajita. Bueno, el segundo lugar es para Marisol Corona Andrade, por su trabajo sobre los señores de Tlaxcala. Muchas gracias, Marisol. Felicidades. Y bueno, pues… Si hay una cajita feliz, adentro trae… Para los arqueólogos siempre la caja de herramientas es emblemática, espero que la cucharilla sea bellota, perdón por el comercial, pero son las que duran, las que nos dan luego las empresas, o algo así, se caen a la segunda rascadita. Bueno, y obviamente, pues por default, el primer lugar corresponde a Eduardo Adid Amador Herrera. O sea… Muchas gracias. Muchas gracias. Eduardo, gracias. Muchos gracias. Hay que ser Eduardo. Sí, puro entre Eduardo. Pero a mí se me hace que aquí hubo filtración de información, porque él ya viene vestido de gala, ¿no? ¿Qué pasó, no? Muy bien, felicidades. Gracias. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, felicidades. Y cedo el micrófono a Paola. Muchas gracias. Gracias. Pues vamos a continuar con las sesiones de esta tarde, nada más nos restan tres. Le invitamos al arqueólogo Raúl Barrera que pueda pasar, por favor. Gracias. 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 Bueno, los invitamos a pasar a sus lugares, por favor, para poder comenzar. Bueno, la siguiente ponencia se titula Asedio, Caída y Destrucción de Tenochtitlán, una visión desde las fuentes y la arqueología. Voy a dar una breve semblanza curricular del arqueólogo. A lo largo de sus 32 años de desarrollo profesional, ha realizado 49 intervenciones en distintas regiones de la República Mexicana, ha sido conferencista en distintos foros académicos en México y en el extranjero, como Estados Unidos, Canadá, Eslovenia, Nueva Zelanda, Italia, Cuba, Guatemala y El Salvador. Cuenta con más de un centenar de publicaciones. En el 2004 se hizo acreedor a la medalla Nayarit, asimismo ha sido curador de 33 exposiciones nacionales y en el extranjero. Cuenta con 110 publicaciones de carácter científico, entre libros, capítulos, artículos, reseñas y noticias. Actualmente es director del programa de arqueología urbana del INAH, coordina los trabajos de investigación en los predios ubicados en la calle de Guatemala, números 16, 24 y en el nacional Monte de Piedad, lugares donde recientemente fueron descubiertos el templo de Ejecat, Quetzalcóatl, el Waitzón Pantli de Tenochtitlán y restos del palacio de Axayacatl, respectivamente. Dejo con ustedes al arqueólogo Raúl Barrera. Gracias, buenos días. Agradezco la oportunidad de estar aquí con ustedes para platicar sobre este tema, que es bastante amplio, hablar sobre la conquista y su relación con los vestigios arqueológicos, es sumamente amplio. Entonces, vamos a iniciar. Esta imagen que estamos viendo es un aspecto muy general de lo que fue Tenochtitlán, con sus lagos y los volcanes que están ahí al fondo. Esta imagen es un mural que se encuentra aquí en el Museo de Antropología, que es de Covarrubias. Bueno, esta es una de las primeras imágenes que tenemos de Tenochtitlán, es un plano atribuido a Hernán Cortés y ahí podemos ver lo que fue la ciudad con su espacio sagrado, que está ahí al centro, que es un plano sumamente esquemático, pero que da una idea de cómo era esta ciudad, con sus calzadas y con los distintos barrios que había y sus canales. Bueno, entonces, esto es la ciudad de Tenochtitlán, que es un plano que elaboró el arquitecto Luis González de Aparicio, que es un plano bastante bien elaborado y que ahí está traslapado con el plano urbano de la Ciudad de México. Entonces, ahí no se nota muy bien, pero es la ciudad. Entonces, vemos que el plano que hizo González Aparicio sobre Tenochtitlán coincide mucho con la traza urbana que tenemos actualmente. O sea, este es un plano que lo hizo con mucha precisión. Entonces, sería la ciudad y con su espacio ceremonial al centro de la isla. Bien, tenemos otra imagen que esto ya es un plano también muy bueno, es una que hizo Tomás Filsinger. Es, más que nada, podríamos decir más artístico de cómo era la ciudad, con su espacio ceremonial y con sus calzadas y con los distintos campan en los que se dividía la ciudad. Estos cuatro campan, que eran Teopan, que estaba hacia el extremo sureste, hacia el suroeste, Moyotlán, y hacia el extremo noroeste, Cuepopan, y en el noreste, Azacualco. Bueno, eso serían las cuatro parcialidades en las que se divide la ciudad con sus distintos barrios, eran más de 50 barrios que había y cada barrio pues también con sus pequeños espacios ceremoniales. Los campan tenían sus centros ceremoniales y sus canales, sus calzadas y las chinampas sobre las que tenían también construcciones de casas. Entonces, sobre eso vamos a platicar un poco, eso era la ciudad. Y bueno, iniciamos entonces con la conquista. Como sabemos, este evento se llevó a cabo el 8 de noviembre de 1519, cuando se da el encuentro entre Moctezuma y Hernán Cortés. Hay bastantes opiniones o hay ciertas dudas sobre dónde fue exactamente este encuentro, pero creo que eso no importa mucho. Finalmente fue sobre lo que hoy es la calzada de Pino Suárez, casi esquina con República del Salvador. Ahí se dio, a esa altura más o menos, o tal vez un poco más adelante, fue este encuentro que fue, podríamos decir, el principio de lo que vendría después, que sería el fin o el colapso de la ciudad de Tenochtitlán. Bueno, entonces se da ese encuentro y Moctezuma traslada, lleva a Hernán Cortés y a sus gentes que venían con él y a sus aliados indígenas y son hospedados en las casas antiguas de Axayacal, ¿no? Su padre y donde se encuentra el Nacional Monte de Piedad actualmente, que ese era un espacio mucho más grande, lo que era el Palacio de Axayacal. Entonces, ahí se instalan, ahí se hospedan y se acuartelan. Hernán Cortés de inmediato empieza a colocar cañones, empieza a definir toda una estrategia de defensa, crea su cuartel general ahí en el Palacio de Axayacal y de inmediato empieza a querer conocer la ciudad, ve a Moctezuma, platican y le dicen las intenciones por las que está presente, que llega a Tenochtitlán. Entonces, hace un recorrido posteriormente en el Templo Mayor, conoce diferentes edificios como es el Weison Pantley, juego de pelota, están viendo, están analizando y lo que están tratando de hacer, pues es definir su estrategia de conquista que van a llevar a cabo. Y bueno, posteriormente, como lo vemos aquí en esta imagen, en esto que vemos por aquí, miren por acá traigo otro que es más fácil. Bueno, entonces, finalmente decide Hernán Cortés tomar este prisionero a Moctezuma, y creo que no fue únicamente él, hubo más individuos, más señores de las provincias que fueron sometidos, no sé si fue en ese momento, posteriormente siguieron capturando a otros. En el caso de Moctezuma, parece ser que sí, le colocaron, más bien le colocaron estos grilletes y lo toman preso y se lo lleva a las casas de Axayacal, ahí es donde lo va a tener. Bueno, entonces, posteriormente, de una manera muy rápida, vemos que cuando Hernán Cortés se va a Veracruz, porque se entera que le llegan noticias, que ya se encuentra Páfilo de Narváez, que es enviado por Diego Velázquez, gobernador de Cuba, entonces Cortés decide ir al encuentro y se va con un buen número de soldados españoles e indígenas y se va al encuentro de Hernán Cortés, digo, perdón, de Páfilo de Narváez. Bueno, entonces dejan a Pedro de Alvarado y como ya sabemos todos, viene esta gran mataza que se lleva a cabo en el recinto sagrado, para ello se llevaba a cabo la fiesta de Tosca, es una fiesta que sabemos que estaba dedicada a Tezcatlipoca, creo que era Tezcatlipoca Negro, y también hubo sacrificios humanos en honor a Huitzilopochtli. Entonces, pues hay distintas versiones sobre lo que se dio, algunos opinaban que se creía que iba a haber una, se iban a rebelar los mexicas y que podrían atacar a los españoles, el asunto es que se celebraba esta fiesta de Tosca y entonces Pedro de Alvarado decide cerrarlos, manda grupos de soldados a las puertas del espacio sagrado, del recinto sagrado, y los encierran, los acorralan, y pues se da lo que ya conocemos, esta gran matanza dentro del recinto sagrado de Tenochtitlipoca. Los indígenas, desde ese momento, pues se enardecen y pues se inicia la gran batalla contra los españoles que los atacan hacia las casas de Axayacat. Esas son imágenes de estos códices, donde podemos ver la batalla de Tosca y lo que se dio frente al Templo Mayor, ¿no? Y aquí sería esto, las casas de Axayacat, donde están sitiados los españoles y son acorralados por los mismos indígenas. Bueno, entonces, bueno, se dan estos enfrentamientos, acorralan a los españoles y en uno de estos fueron varios, en varios días de combates que se estuvieron dando y entonces deciden los españoles salir hacia el Templo Mayor, ¿no? Y bueno, por ahí Bernalias del Casillo y algunos otros opinan sobre cómo se dio todo esto. Entonces, los españoles salen hacia Templo Mayor, lo incendian en estos momentos y es quemado el edificio. Para ello, quisiera comentarles que Hernán Cortés ya le había pedido a Moctezuma, según esto, quería colocar una imagen de una virgen en la parte superior del Templo Mayor y una cruz que finalmente lo logró. Y entonces, esa era la forma de ejercer presión que estaban haciendo los españoles porque todo venía ya premeditado para llevar a cabo esta conquista. Siguiendo con estos eventos, se inicia ya la guerra definitiva en la que Hernán Cortés regresa de Veracruz, llega a Tenochtitlan y bueno, pues se dan todos estos enfrentamientos, ¿verdad? Que ya sabemos y al parecer Moctezuma e incluso mismo Pedro de Alvarado no fue la única vez que lo mostraron, que lo sacaron para tratar de calmar al pueblo, lo sacaron por lo menos en alguna otra ocasión, incluso al señor de Tlatelolco también lo sacaron a la azotea en la parte superior del Palacio de Axayacal para que pudiera hablar con la gente y tratar de tranquilizarlos o calmarlos. Y bueno, entonces, finalmente, lo que ya sabemos de que se dice que le dieron una pedrada o unas pedradas, el asunto es que finalmente Moctezuma, pues es, según parece, pues fue muerto, fue asesinado por los mismos españoles y no fue el único, también muere el señor de Tlatelolco y otros más, otros señores de las mismas provincias aliadas de los aztecas, ¿verdad? Bueno, entonces, se da todo este evento y posteriormente tenemos ya lo que es la guerra, ¿verdad?, que se da y lo que conocemos como lo de la noche triste, cuando, o más bien noche victoriosa, dicen algunos, en la que los españoles, pues fueron, pues lo que buscaban era salir, era huir, irse a Tlaxcala para reagruparse, que finalmente lo que hicieron, y Cuitláhuac, en ese momento, bueno, Cuitláhuac también estuvo preso por Hernán Cortés, en un arreglo que tuvieron, lo liberan y Cuitláhuac, pues es quien organiza y enfrenta a los españoles en la batalla de la noche triste y, pues no logra finalmente Cuitláhuac contenerlos y los españoles se van, se van a Tlaxcala, tuvieron muchos enfrentamientos, diferentes lugares y finalmente se reagrupan y cosa de un año regresa nuevamente para asitear Tenochtitlán, ¿verdad?, cuando ya se da este asedio final y estas serían algunas imágenes, aunque son muy recreativas, de cómo se dio esto, este es Pedro de Alvarado y esta es la calzada, seguramente la de Tlacopa, no Tacuba, y lo que se conoce como el Salto de Alvarado. Se viene el asedio final, Hernán Cortés, se preparan y desde tres frentes van a atacar a la ciudad de Tenochtitlán, que serían las que, por el lado de la calzada de Tacuba y la de Iztapalapa y desde Coyoacán también envió a alguien más, Gonzalo de San Duval fue para Iztapalapa, Cristóbal de Olid, creo que es en la zona de Coyoacán, y Pedro de Alvarado para el pueblo de Tacuba, y seguir avanzando por la calzada de Tacuba hacia Tenochtitlán. Y Cortés con los bergantines, que los preparan y desde la zona de Texcoco, que son trece bergantines, y va a atacar a Tenochtitlán, que la chitian, que la rodean, y que también pues corta el agua, el agua dulce para consumo, que venía de Chapultepec hacia Tenochtitlán. Y bueno, y durante todo este evento que se va dando, van quemando casas, van destruyendo las casas igualmente, y pues así se dio este evento. Bueno, nos vamos rápidamente, bueno, estas serían las imágenes ya finales del asedio de Tenochtitlán, y como sabemos, vinieron las enfermedades que trajo Páfilo de Narváez, como es la viruela, y que murió muchísima gente, el tifus, no recuerdo qué otra enfermedad, murieron miles o cientos de miles de indígenas, que fue lo que finalmente también diezmó muchísimo la población, casi una décima parte de la población, pues, se perdió y murieron, ¿verdad?, durante este acontecimiento. Bueno, pasamos a la parte arqueológica para ver los vestigios que tenemos relacionados con esta destrucción de la ciudad prehispánica, y esto sería el recinto sagrado con su templo mayor, que está a un extremo en la parte central, y los diferentes edificios prehispánicos que se han venido encontrando por parte de las excavaciones desde hace muchos años, desde Don Leopoldo Batres a principios del siglo XX, y con los trabajos más recientes que venimos realizando en este espacio muy específico del centro histórico de la Ciudad de México. Aquí podemos ver las diferentes ubicaciones de los edificios, el Zompantli, Juego de Pelota, el Templo del Dios del Viento, que es Ejecat, el Calmecac, y diferentes basamentos prehispánicos que conformaban el espacio donde vivían los dioses indígenas prehispánicos, y el Templo Mayor. El Templo Mayor, que fue excavado en 1978, 1982, por el profesor Eduardo Matos, que coordinó estas excavaciones, y lo que quisiera comentarles, que como parte de esta destrucción que se llevó a cabo por la conquista, después de la conquista, se destruyen los templos, los edificios, las casas de una gran parte de la ciudad, en las excavaciones arqueológicas, si acaso tendremos un 3% de los edificios que hubo en ese momento. Lo que vamos a ver son etapas anteriores de antes de la llegada de los españoles. Entonces, la destrucción fue fuerte, lo que se llevó a cabo finalmente, como todos sabemos, Hernán Cortés decide que la ciudad, la nueva ciudad virreinal, se va a fundar en el corazón de lo que fue el centro sagrado y político de los mexicas o aztecas. Entonces, tenemos lo que es el Templo Mayor, con sus diferentes etapas constructivas, pero son momentos anteriores. Muy poco nos queda de la última etapa de ocupación que coincide con la llegada de los españoles. Por acá nos queda un solo testigo de ese momento. Nos vamos rápidamente con los siguientes eventos, frente al Templo Mayor, ahí se hicieron excavaciones entre los años 2009 y 2012, ahí encontramos restos de pisos frente al Templo Mayor, lo que sería la plaza frontal, restos de edificios y evidencias de esa destrucción, de la conquista, como son los pisos que ya no están completos, que encontramos restos, vestigios de lo que fueron los pisos, esculturas rotas que fueron aventadas, que quedaron como rellenos en estas áreas. Tenemos en el Centro Cultural de España, que también hicimos trabajos por parte del programa de arqueología urbana, y ahí tenemos los restos de estos pórticos, de estucos, de diferentes etapas constructivas, aquí podemos ver los desplantes de las escalinatas, esto sería una subestructura, y cómo tenemos pronto los niveles virreinales, que nos muestran cómo se llevó a cabo y que lo vamos a ver en un momento, las construcciones que hubo con los mismos materiales después de esta conquista. Esculturas como estas, que son estas deidades que excavamos ahí en el Centro Cultural de España, y que algunas están rotas, como es este caso, la anterior, esta que está aquí, que sería Xutecutli, está fragmentada, con claras evidencias de que trataron de destruirla, pero los mismos indígenas las protegieron, trataron de enterrarlas, están protegidas por estas piedras, y trataron de proteger a sus dioses en el periodo virreinal temprano, a lo poco tiempo después de la conquista. Entonces, los mismos indígenas trataron de ocultar a sus dioses y protegerlos, y ahí quedaron hasta que nos llegamos nosotros, los excavamos y los recuperamos. Pero es muy común encontrar los dioses que fueron destruidos durante la conquista, como en este caso es un águila caucicali, que está boca abajo, ahí mismo en este predio que excavamos, y que fue destruida, está sin cabeza esta maravillosa escultura, muy bien trabajada, que tiene aquí el numeral siete caña, y que se trata de un águila enorme, no traigo la imagen donde tiene la concavidad, el este que tiene en la parte superior, y en la base tiene este personaje, que posiblemente se trata de un sacerdote, que está en posición sedente. Esto es el templo del dios del viento de Hecat, que está frente al templo mayor, y que también ahí hemos llevado excavaciones, y bueno, tenemos cómo fue, nos quedan los restos de estos edificios que fueron destruidos por la misma conquista española, y que después han seguido siendo destruidos al paso del tiempo, en época colonial, por las diferentes construcciones de casas que aquí se llevaron a cabo. Me voy un poco más rápido, porque no se nos vaya a acabar el tiempo. Perdón. Ya es una vez que excavamos este edificio, es la parte posterior, no estamos viendo todo el edificio del dios del viento, pero estamos viendo una buena porción de este edificio, que no se conocía, su ubicación exacta, se conocía otro templo del dios del viento, que está en la catedral metropolitana, pero este es el que mencionan las fuentes, y que está frente a Templo Mayor, en alineación con la capilla de Tlaloc, dios de la lluvia. El acceso o su frente de este edificio es por el lado oeste, hacia el oriente, como si coincide con la salida del sol. Y se trata de dos cuerpos arquitectónicos, lo que nos queda, que sería de la etapa 6, la etapa 7 fue destruida, la que es más o menos de 1502 a 1521, esa prácticamente ya no existe, únicamente encontramos ciertos fragmentos en niveles de pisos, pero vean que esta escultura, que todavía ahí se conserva, y que el templo en la parte superior se fue destruido. Es una evidencia más de la conquista, de la destrucción, tenemos aquí un fragmento de una deidad, que la encontramos en la parte superior de uno de los cuerpos arquitectónicos de este templo, hagan de cuenta que sobre este primer cuerpo, a la vuelta, encontramos esta escultura. Ahí quedó, creo yo, como parte de esa destrucción que se llevó a cabo bajo las órdenes de Hernán Cortés. Los diferentes fragmentos, esculturas que tenemos, como son de pies, personajes, de almenas, de un fragmento de anillo del juego de pelota, que está por ahí muy cerca, de braceros, de aquí de una faldellín, de una deidad relacionada con la muerte, y eso es lo importante de todo esto, todos estos fragmentos que finalmente hemos visto que en las excavaciones encontramos un fragmento de alguna escultura, y es importante protegerlo y conservarlo, porque más adelante alguien más va a encontrar el otro fragmento, como ha venido ocurriendo con diferentes esculturas. Eso es el juego de pelota, una sección que tenemos con su escalinata y esta es la parte superior de esta plataforma, que es el límite norte del juego de pelota y restos de muros del periodo virreinal temprano. Sabemos que vivió aquí, tuvo su casa, en la época colonial, un señor que se llamó Juan Angel, que fue uno de los primeros fundidores de la Nueva España. Esto es en la calle de Argentina, con este gran basamento que tenemos, como les comentaba, lo que se conserva en mayor parte son las subestructuras, las penúltimas etapas, la última fue la más dañada por la conquista. Es un gran basamento que tiene 40 metros de ancho y que se encuentra dentro del recinto sagrado de la ciudad de Tenochtitlán. Esto nos vamos a la calle de Guatemala, número 24, en donde trabajamos ahí en el año 2015 con muchos arqueólogos que colaboraron, ahí la arqueóloga Lorena Vázquez Vallín, fue la jefa de campo, de los trabajos de campo. Tenemos, es una pequeña sección del sonpantli, aquí se pueden apreciar los orificios donde iban plantados los postes para formar parte de la empalizada de este sonpantli y lo que nos llamó la atención es encontrar un muro circular hecho de cráneos humanos en su totalidad, que fueron unidos con cal y arcilla. Entonces, esta torre que tiene cinco metros de diámetro y un metro con 60 centímetros de espesor y cerca de dos metros de altura, son decenas de cráneos que son producto del sacrificio y que fue dedicado al dios de la guerra, son sus regalos, son sus dones al dios de la guerra, se trata, tiene un círculo interno, una fachada que son estos cráneos que presentan los orificios de los ojos como si estuvieran viéndose al centro del círculo y bueno, me voy porque creo que ya se me está terminando el tiempo, ¿verdad? Otra imagen de las mismas torres, de esta torre, estas torres son depósitos y originalmente estos cráneos estuvieron exhibidos en la empalizada, posteriormente fueron bajados y fueron colocados en estas torres, ¿verdad? Para estas que tienen pues todo un simbolismo, son un mensaje de control, de poder que tenían los mexicas sobre los pueblos sojuzgados, pero también tiene que ver con su cosmovisión porque el Zompantli más que un templo de muerte es un templo a la vida y lo que están generando es vida, esa era su cosmovisión, es una reconstrucción muy hipotética que hemos venido trabajando, no quiero decir que sea exacto, que sea muy preciso, pero ya es un avance en lo que tenemos en cuanto a la reconstrucción de los edificios que había dentro del recinto sagrado, como tenemos el templo mayor, el Cuauhichicalco que está al pie del mismo edificio, la ubicación del Zompantli, el juego de pelota y el templo del dios del viento que están casi juntos, están paralelos. Tenemos por acá únicamente para ver, es muy complejo el poder conocer los vestigios arqueológicos que tenemos relacionados con la ciudad de Tenochtitlán, hemos venido trabajando por parte del programa de arqueología urbana y con la dirección de salvamento arqueológico que trabaja toda la ciudad de México y prácticamente pues también toda la ciudad de Tenochtitlán. Entonces, se tiene mucha evidencia de lo que fue la ciudad de Tenochtitlán, bastante grande, aquí son excavaciones que llevamos a cabo en donde estaba la refresquería Pascual, es un predio de cerca de 400 metros de largo por 100 metros de ancho y lo que encontramos son chinampas, ahí hicimos excavaciones, calas, pozos y excavaciones extensivas y encontramos el patrón de distribución de las chinampas que es bastante, desde mi punto de vista, bastante complejo, son conjuntos con diferentes orientaciones, las chinampas son muy angostas de 2, 50, 3 metros de ancho y algunas hasta 20 o 25 metros de largo y aquí nos cayó un aguacero y se inundaron las chinampas, nada más nos faltó cultivar. Bueno, esa es la vista de estas chinampas y esto es muy importante porque estamos dentro de la zona urbana de Tenochtitlán, eso es lo importante, miren, es la zona urbana, es el barrio de Teponasco en el Campan de Teopan y es el límite sur de Tenochtitlán, estamos prácticamente totalmente dentro de la ciudad de Tenochtitlán. Bueno, ahora nos vamos rápidamente con esas evidencias de la época colonial, tenemos diferentes vestigios como es Palacio Nacional donde los arqueólogos Octavio Corona y Maribel Piña hicieron excavaciones y se quedó esta ventana arqueológica que nos ejemplifica muy bien los restos del Palacio de Moctezuma II y la construcción virreinal temprano, vean cómo está inmediatamente sobre esto. Esta es la Plaza Manuel Gamio que también hicimos excavaciones ahí con Roberto Martínez que fue jefe de campo y que tenemos esta construcción de esta casa del periodo virreinal temprano que está sobre el nivel de piso prehispánico sobre la plaza, esto es el centro cultural de España con piso de estuco y restos de una casa también virreinal temprano, entonces prácticamente están reutilizando niveles de piso, ahí construyen las casas, esto es donde está el templo de Heckel, igualmente tenemos los restos de una casa del periodo virreinal temprano. En el Zompantli, aquí de inmediato destruyen el Zompantli con motivo de la conquista, nivelan, queda esta parte de la torre enterrada bajo el relleno y desplantan esta casa del periodo virreinal temprano, más o menos que va de 1521 a 1620, tenemos una casa exactamente sobre el nivel prehispánico. En estas construcciones históricas generalmente tenemos tres momentos, aquí se pueden ver, incluso se están reutilizando parte del muro del Zompantli para la construcción de esta casa del periodo virreinal temprano. Algunos otros ejemplos, aquí este muestra muy bien, tenemos tres momentos, este desplante está sobre un piso prehispánico frente al Zompantli, aquí está el piso de lajas prehispánico y tenemos el cimiento y tenemos el muro de la casa, de las primeras casas son de contacto, después la destruyen y vuelven a construir otra casa en el mismo periodo virreinal. En la calle de Moneda, donde estaba el nivel, que ya no es, ahora es un museo, encontramos aposentos mexicas que posiblemente formaron el del Tepuscali y es lo que tenemos. Entonces, hay una convicción, reutilización de espacios arquitectónicos mexicas, de los aposentos, de lo que fue el Tepuscali, pero también esto que ven aquí ya es virreinal, están reutilizando de la destrucción de los edificios, vuelven a construir con las mismas piedras, esto es muy típico del periodo virreinal temprano, porque son sillares perfectamente bien trabajados y que son las primeras casas donde vivieron los conquistadores españoles. Este es un trabajo reciente en la calle de Justosierra, número 17, tenemos los restos de una casa, miren, está sobre un nivel de piso prehispánico, ahí a un costado de la Casa de las Águilas y tiene una escalinata con estuco, la manufactura es totalmente indígena y es prehispánica, pero este estilo ya no tiene que ver con lo prehispánico, esto ya es de influencia española, tiene estas esquinas o chavadas o matadas de este muro. Ya estoy por terminar, creo que ya vamos por la última imagen, entonces tenemos evidencias en la Ciudad de México de lo que fue Tenochtitlan, de la destrucción que se llevó a cabo y que ustedes conocen muy bien estas imágenes, estas esculturas como la que se encuentra en el Palacio de los Cones de Calimaya, ahí sobre Pino Suárez y algunos otros relieves como el que está en este glifo que está en una pared dentro de una tienda y en la calle de Madero, el Chalchihuit en la esquina de Motolinía y Madero y algunas otras esculturas o piedras que fueron reutilizadas, estas por ejemplo formaron parte de la Iglesia Mayor, la que mandó construir Hernán Cortés en 1524, entonces estas esculturas seguramente formaron parte de esculturas prehispánicas que fueron reutilizadas como en este caso, como esta es una basa y esta es un fuste que está aquí en la Sala Mexicana del Museo Nacional de Antropología y que fueron reutilizadas en el periodo virreinal. Entonces, pues espero que les haya agradado esta muestra de los trabajos que estamos realizando, muy complejo, dejen decirles, pero muy importante que investiguemos y que tratemos de preservar toda esta riqueza cultural que tenemos en el subsuelo de la Ciudad de México. Muchas gracias. Agradecemos al arqueólogo Raúl Barrera por su amplia participación, siempre es un gusto tenerlo aquí en el simposio Román Piñachán. Gracias. Bueno, vamos a continuar con el programa. Solamente unos segundos para preparar la siguiente ponencia. Gracias. Bueno, pues vamos a continuar. La ponencia se titula Proyecto Subaucático Villarrica tras los barcos de Hernán Cortés. Va a estar a cargo del doctor Roberto Junco. Él es arqueólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, donde estudió la maestría al igual que el doctorado en arqueología. Recibió el diploma de arqueología histórica de la Universidad del Este, Reino Unido. Actualmente es Affiliate Scholar del Institute of Naurical Archaeology, miembro de la Society for Historical Archaeology y board member de ACWA, Advisory Council on Underwater Archaeology. Está a cargo desde 2017 de la Subdirección de Arqueología Subacuática de Lina, donde lleva laborando desde 2004. Entre los proyectos que ha dirigido se encuentran Arqueología Subacuática en el Nevado de Toluca, Galeón de Manila, Baja California, Arqueología Marítima del Puerto de Acapulco, Arqueología Subacuática en la Villa Rica y ha colaborado en varios otros. Entre sus intereses académicos está el estudio de la porcelana china, el tema de la arqueología del Galeón de Manila y la navegación en época colonial. Dejo con ustedes al doctor Roberto Junco. Muchísimas gracias. Muchas gracias, es un honor estar aquí con ustedes, un gusto enorme estar aquí en el museo presentando un poquito el trabajo que estamos haciendo en la Subdirección de Arqueología Subacuática. Como ustedes saben, nuestra subdirección está encargada de todo el patrimonio cultural que hay en las aguas, mares de México y pues se extiende desde época prehistórica hasta el siglo XX. Recientemente venimos de investigar un cañonero de la Revolución Mexicana, pero bueno, lo mismo estamos trabajando con el esqueleto de Naya, uno de los esqueletos más antiguos en el territorio americano. En fin, y bueno, entre todos estos proyectos, entre todos estos quehaceres, uno de los que hemos emprendido en años recientes es la búsqueda de los barcos de Hernán Cortés. Entonces, en esta presentación, pues primero voy a ahondar un poquito en el panorama histórico, sin meterme a la cuestión de las fuentes históricas, porque cabe mencionar que es un proyecto arqueológico y nosotros, como entendemos, la arqueología histórica no es una especie de herramienta para verificar si tal cronista o tal cronista tenía razón, nuestro propósito en arqueología histórica es hacer arqueología y sí apoyarnos en las fuentes históricas, pero eso ya es posterior, entonces no voy a abundar en lo que dijeron los cronistas, pero sí dar una pequeña lectura a lo que es un contexto histórico y después les voy a comentar lo que es más o menos nuestra metodología de trabajo, cómo es que más o menos estamos llevando a cabo los trabajos arqueológicos en la Villarrica. Entonces, bueno, para empezar un poquito este proyecto surge hace ya tres años en un congreso internacional, su servidor y el doctor Chris Horrell platicando acerca de nuestros temas de interés, en fin, pues salió el tema de Cortés y sus barcos, qué había pasado con esos barcos, si los había quemado, si los había hundido, etcétera, y bueno, al ver el gran interés que teníamos ambos en el tema decidimos lanzar un proyecto que tuviera como fin buscar los barcos de Hernán Cortés, no porque fueran de Hernán Cortés propiamente, sino porque son barcos muy tempranos en la historia de la navegación en nuestras aguas y en el contexto americano en general. Entonces, localizar estos barcos, de los cuales existen muy pocos ejemplos arqueológicos o muy pocas narraciones históricas, es de suma importancia entender estos barcos que permitieron la cartografía de todo el continente, las exploraciones, las conquistas. Por ahí estamos por publicar un trabajo de los primeros barcos que construyó Cortés en el Pacífico, en el 32, son barcos bien pequeñitos, pero estos barcos tuvieron esta gran capacidad para hacer posible todo este descubrimiento. Entonces, pues les platico un poquito de la historia de este asunto. Ah, bueno, nada más les menciono que yo me interesé mucho por el tema de lo que había pasado porque haciendo mi test de doctorado, investigando la parte de la historia de la arqueología subacuática en México, descubrí unas fotografías en las que la expedición de Del Paso y Troncoso a Sempoala se le ocurre a este hombre visionario meter unos buzos con escafandras para buscar los barcos de Hernán Cortés en la Villa Rica, aquí tienen una de las fotografías y son dos fotografías, una dice entrada del buzo y hay otra igualita que dice salida del buzo. Entonces, siempre me quedé yo con esa curiosidad por saber qué habían visto estos buzos, qué habían localizado, no, en realidad en los reportes, en los informes no se habla de ningún hallazgo, pero sin embargo tuvo este hombre visionario pues esta idea maravillosa de empezar a buscar bajo nuestras aguas y esto sucedió en 1891, uno de los primeros casos de arqueología subacuática en el mundo, o sea, ya no es una arqueología de rescate de pecios, etcétera, es ya con un propósito pues lo que se entendía como arqueología en ese momento. Entonces, para platicarles un poquito del contexto, en 1519 Hernán Cortés hizo preparaciones para explorar las tierras recientemente recorridas por otros exploradores al oeste de Cuba en lo que hoy es día la península de Yucatán. La expedición de Cortés fue un resultado de las exploraciones de Francisco Hernández de Córdoba en 1517 y Juan de Grijalva en 1518. Cortés llevó consigo aproximadamente 11 buques, 530 hombres, 13 caballos y 14 piezas de artillería. El gobernador de Cuba, Diego Velázquez, financió la expedición al igual que las anteriores por Córdoba y Grijalva. Como uno de los oficiales más acercados a Velázquez, Cortés recibió instrucciones específicas para sólo explorar e intercambiar con las poblaciones indígenas, no para establecer un asentamiento. Habiendo participado juntos en la conquista de Cuba, Cortés y Velázquez se conocieron bien, pero su relación ya se había deteriorado para el momento en que Cortés estaba a punto de desarrapar. Mientras Cortés preparó el viaje, Velázquez empezó a dudar de su decisión y lo retiró inmediatamente del cargo, pero Cortés se le adelantó y la notificación llegó tarde, así que Cortés abordó sus buques y zarpó para Yucatán el 10 de febrero de 1519. En marzo de 1519 también, Cortés comenzó a explorar la costa de Yucatán y navegó al norte mientras seguía las mismas rutas previas de Córdoba y Grijalva. Mientras la expedición continuaba, Cortés y sus hombres se encontraron con gente indígena e hicieron intercambios exitosos con ellos. Además, entablaron algunas batallas. En algún punto, Cortés rescató a un sacerdote español cuyo nombre era Jerónimo de Aguilar, quien se escapó de un naufragio años antes. Famosísima historia y que serviría enormemente a toda esta empresa. Habiendo aprendido el dialecto local de los mayas, Aguilar se convirtió instrumental en la comunicación y traducción de idiomas entre los españoles y la población local. Cortés también adquirió a la Malintzin, quien se conocía como Daña Marina entre los españoles o la Malinche entre la gente indígena, quien fue la hija de un cacique local que era hablante de maya y náhuatl. Con ambos, Aguilar y la Malinche, Cortés ya tenía dos modos de comunicarse con las poblaciones indígenas que se encontró temprano en la expedición. En Viernes Santo, del 22 de abril de 1519, Cortés llegó a un puerto protegido que le nombró San Juan de Ulúa, lo cual serviría como base española de operaciones para los siguientes dos meses. En este lugar, los españoles se encontraron con los primeros emisarios aztecas, mexicas, quienes explicaron que su emperador Moctezuma II les había mandado regalos para darles la bienvenida. Por los emisarios, Cortés aprendió sobre la capital mexica de Tenochtitlán, una ciudad construida en una isla aislada por un lago localizada en el interior del Valle de México. En el 19, Cortés envía a Montejo y uno de los buques de la expedición al norte para localizar un área más adecuada para un puerto. Las intenciones de Cortés deben haber sido aparentes a sus hombres mientras él empezó a preparar la ocupación de la región a largo plazo. Sus órdenes iniciales eran explorar e intercambiar con la gente indígena y luego informar a Velázquez lo que observarán. Al contrario, Cortés buscó activamente el establecimiento de un asentamiento español en la región. Como resultado, él tuvo que enfrentar una rebelión de la facción de sus hombres que se mantenía leal a Velázquez. Muchos de la expedición quedaron divididos en cuanto a cómo se debe proceder y prefirieron obedecer las órdenes originales de Velázquez. Otros lo vieron como una oportunidad de adquirir riquezas y poder para conquistar a los mexicas. Una vez que los emisarios salieron de San Juan de Ulura, varios grupos indígenas locales señalaron el deseo de apoyar a los españoles y esto creó la oportunidad de fomentar alianzas contra los mexicas. Sin embargo, se quedó un poco la confusión entre los del grupo que se mantenían leales al gobierno de Cuba y ellos empezaron a tener un tanto de temor de lo que estaba sucediendo y así se llegó a un motín. Cortés entendió que al establecer un pueblo en el nombre de la corona española él ya no sería sujeto a la autoridad del gobernador de Cuba sino serviría al rey de España directamente, Carlos V. Aunque el pueblo fue nombrado en nombre del rey no se hicieron las fundaciones hasta que localizaron un puerto adecuado. El 20 de junio de 1519 redactaron el borrador de petición que fue firmado por Cortés y sus partidarios lo cual proveía la justificación para separarse de Velázquez y a la vez estableció el apoyo legal español en la región. Mientras tanto Cortés continuaba las exploraciones más al interior y eventualmente llegó a Sempuala. Ahí quedó hasta que le llegó notificación de que había encontrado un puerto adecuado en Quianguistlán. Aquí tenemos una imagen de justamente esa zona. El 1 de julio de 1519 en una cadena arriba de la bahía de Quianguistlán Cortés planificó las fundaciones de la Villarrica de la Veracruz. Mientras que el pueblo estaba bajo construcción un consejo fue elegido y el consejo nombró a Cortés como el jefe de justicia y capitán general. En este tiempo tomaron inventario de todos los tesoros colectados por los conquistadores y a la vez redactaron un narrativo histórico documentando la fundación del pueblo. Estos documentos junto con el Quinto Real del Rey fueron mandados a España en uno de los buques. Cortés eligió a Alonso Hernández Porto Carrero y a Francisco de Montejo para servir como agentes del nuevo pueblo en la Corte Real. Los dos representativos zarparon de la Villarrica para España a fines de julio de 1519. En este mismo tiempo estaba pasando que el agente Leala Velázquez continuaba de satisfecha con la manera en que Cortés gestionaba la expedición y realizaron un segundo motín con el mismo propósito. Cortés se dio cuenta del plan, rodeó a los rebeldes y les dio castigos severos, incluso ejecuciones. Aunque Cortés paró el motín, los eventos le forzaron a barrenar y hundir los restos de su flota para evitar que esta gente pudiera regresar a Cuba, quitando todo lo que se podía usar de estos barcos, incluso el cordaje, aparejo y poleas y otros componentes. Esta acción quitó toda esperanza de regreso a Cuba. Según varios cronistas, Cortés razonó o dio noticia de que los buques estaban ya muy dañados, en fin, dio toda una serie de explicaciones de por qué había tomado esa decisión, pero lo que importa aquí es que cortó toda esperanza de poder regresar y bueno, pues eso le dio una fuerza enorme al grupo que tenía entre manos. Mientras Portocarrero y Montejo estaban aprovisionando su buque en Cuba para el largo viaje a España, Velázquez oyó de su recalada y recibió noticias de lo que había hecho Cortés, fundando la Villa Rica la Veracruz y como resultado encargó a Pánfilo de Narváez, del cual ya escuchamos ahorita hablar, que encontrara y detuviera a Cortés. El 20 de abril de 1520, Narváez llegó cerca de Zempuala con 18 buques, 800 soldados, 20 cañones y 80 arcabuceros, 120 arqueros y 80 de caballería. Mandó mensajes a la Villa Rica preguntando por el paradero de Cortés y sus hombres. Cortés, quien se había quedado en Tenochtitlán, tomando ya Moctezuma, prisionero, fue notificado de la llegada de Narváez y preparó regresar a la costa y enfrentar al otro conquistador y a su ejército. Y bueno, pues ya ahí sabemos un poquito todo lo que se dio. Narváez perdió una gran oportunidad, podría haberse convertido en un tipo cortés, pero bueno, Cortés logra convencer a la gente de Narváez y al propio Narváez y suma todas estas fuerzas a su ejército para llevar a cabo lo que sabemos. Aquí lo que es importante es que Narváez también hunde estos buques, entonces tenemos ahí alrededor de veintitantos buques hundidos en la zona de la Villarrica y para ya meterme un poquito más al tema, nuestras investigaciones ahorita en curso relacionadas a estos buques de exploración del siglo XVI usados en el Nuevo Mundo son muy limitadas a lo que queda en el registro arqueológico e histórico. Hay sitios como los naufragios de Highborne Key, el naufragio de las Molasses Reef, Santa Clara y otros que nos dan algo de información, pero bueno, hay poco en realidad. Los buques comunes de la época de exploración y conquista de América incluyen la Nau, la Carabela, el Bergantín y otros tipos no descritos. Aunque poca evidencia existe, investigaciones continúan y pueden dar a luz detalles adicionales. En preparación para este proyecto se ha encontrado alguna evidencia que sugiere que los buques comprados o contratados por Cortés y Velázquez pueden haber sido usados en las expediciones anteriores de Córdoba y Grijalva. Estos buques son difíciles de encontrar y no hay evidencia de que hubiera un astillero en Cuba cuando Cortés salió para México. Muchos de estos buques hubieran sido construidos probablemente en España y, ¿por qué no?, algunos de ellos hasta todavía en el siglo XV, si estamos hablando que Colón descubre el nuevo mundo en los noventas y esto está pasando en el XIX, pues quizás algunos de estos barcos todavía pertenezcan al siglo XV, lo cual sería fascinante para la historia de la navegación en nuestras aguas. Y bueno, pues ya para no echarles más rollo histórico al contexto, ya ustedes lo conocen, aquí unas vistas del lugar que escogen para fundar lo que es la Villarrica, esto es visto desde el sitio arqueológico y pues como pueden ver esa pequeña punta ahí en el océano es precisamente lo que les permite utilizar este lugar como puerto, ya que esa punta protege del viento norte-noreste, que es el viento que afecta principalmente la costa veracruzana y por lo cual no hay muchos puertos importantes o de altura en Veracruz o en esta parte del Golfo de México. Aquí otra vista con la punta que les comentaba. Y para entrar en materia de arqueología, pues nuestra metodología de trabajo fue primero seleccionar un área con la cual poder hacer una prospección geofísica, aquí les muestro el área de prospección, ahí pueden ver la Villarrica y la punta que les comentaba y de este rectángulo que tenemos como área principal de operación de geofísica se hicieron recorridos utilizando magnetómetro. Aquí podemos ver una de las embarcaciones que estamos utilizando arrastrando dos magnetómetros. En la primera temporada de campo el año pasado utilizamos un solo magnetómetro y con ese tuvimos excelentes resultados ya que localizamos muchas anomalías magnéticas que eventualmente nos llevaron al descubrimiento de un ancla del siglo XVI. en esta temporada en este año para mejorar todavía nuestra metodología de trabajo utilizamos tres magnetómetros dos arrastrados por la embarcación con lo cual pudimos afinar muchísimo más nuestro registro magnetométrico y un tercero que mide el campo magnético de la tierra y le resta esa información a estos dos y con lo cual el trabajo es muchísimo más fino. Aquí tenemos algunas imágenes del tercer magnetómetro que les comento que simplemente está tomando las lecturas para restárselas a estos dos aparatos naranjas que se van arrastrando en la embarcación se hacen transectos se hacen recorridos cada cinco o diez metros para tener una cobertura total de esa cuadrícula que les comenté y una vez que tenemos esos esos lugares digamos identificados donde hay una concentración fuerte de elementos ferrosos procedemos ya a entrar con los tanques de buceo y buscar ya con un magnetómetro portátil en este caso desarrollado por la compañía Marine Magnetics que muy gentilmente nos prestó sus equipos a sus técnicos son colaboradores del proyecto y que con este aparato y los detectores de metales también por ahí nos prestaron algunos magnetómetros portátiles algunos detectores de metales pues ya se identifica en la arena el lugar exacto de estas anomalías magnéticas una vez que tenemos ese punto localizado con el detector de metales aquí por ejemplo empezamos con estas varillas a sondear en la arena para encontrar quizás vestigios de estos elementos ferrosos y tratar de identificar a qué profundidad se encuentran una vez más o menos establecida la profundidad y el lugar exacto donde están estos elementos entonces comienzan las excavaciones y ahí pues con nuestro equipo de dragado empezamos ya sea a succionar arena o a empujar agua para remover la arena y poder llegar a estas anomalías magnéticas aquí algunas fotografías de los buzos trabajando bajo el agua removiendo todas estas capas de sedimento y estamos hablando de que esta ancla que encontramos el año pasado está como a un metro y medio bajo el sedimento y bueno pues aquí los resultados de esta metodología de trabajo ya en cuestión de semanas quizás en los próximos meses el instituto dará a conocer los resultados de esta temporada de campo que fue muy exitosa pero en lo que toca a la del año pasado pues aquí tenemos un ancla localizada con esta metodología y lo que es extraordinario de este hallazgo es que todavía conserva parte de su cepo de madera como pueden ver ahí está el cepo el cual se le tomó una pequeña muestra y los resultados que obtuvimos en los laboratorios de la UNAM y en los laboratorios de Beta Analytic es que esta madera pertenece a un árbol que estuvo vivo en el siglo XV entonces bueno pues es una buena señal no significa que sea un ancla de los barcos de Cortés ojo estamos nada más reportando que es un ancla del siglo XVI pero bueno eso ya son digamos que buenas noticias para el proyecto que contempla pues la localización de toda esta cultura material del siglo XVI por otro lado en los laboratorios del instituto tuvimos reportes de que la madera pertenece a un roble un roble rojo de la cornisa cantábrica en el norte de España y que pues es una muy buena señal un muy buen indicador de que esa ancla se manufacturó en el norte de España donde había una gran industria metalúrgica el país vasco eran grandes constructores de toda la cuestión anclas pernos clavos toda esta industria metalúrgica para la construcción de barcos y aparejos de barcos y entonces bueno pues nos permite concluir que tenemos un ancla del siglo XVI construida en el norte de España y bueno pues nos lleva por un buen camino y aquí les voy a pasar un pequeño videito sobre estas anclas del siglo XVI estas anclas que tienen características que las separan mucho de anclas de siglos posteriores y pues aquí la morfología de estas anclas este es un pequeño video elaborado por Alberto Soto la Subdirección de Arqueología Subacuática y que es parte de los materiales de difusión el proyecto también pues tiene un fuerte énfasis en difundir los trabajos de la Subdirección y del proyecto este es un ancla que como les decía se encuentra un metro y medio bajo el sedimento y bueno el hecho de que haya aparecido un cepo de madera por ahí pues nos da mucha esperanza de que las naves que estamos buscando van a estar ahí la parte baja de estas naves que es una parte fundamental para el estudio de los barcos también comentarles que derivado de todos estos trabajos de magnetometría todavía tenemos muchos objetivos por excavar y que estamos seguros que muchos de ellos van a resultar en materiales similares encontrar las anclas es importante porque cerca de estas anclas es donde vamos a encontrar los cascos de madera gobierno de México y bueno nos piden poner estas plecas y pues también contarles que es un proyecto de la Subdirección de Corte pues internacional como muchos de nuestros proyectos entonces hemos estado colaborando con los codirectores del proyecto que son de origen norteamericano los geofísicos que son de origen canadiense pero también hemos tenido entre los arqueólogos que han estado apoyando por ejemplo una chica iraní una arqueóloga subacuática iraní que esperemos que tenga una trayectoria importante allá en Irán hemos contado con arqueólogos españoles también no es un proyecto que se centre digamos que en ningún tipo de controversia histórica o cosas así es un interés muy concreto en estos barcos y toda una serie de colaboradores que han dado pues apoyo en recursos en tiempo la primera temporada de campo tuvo el apoyo de por supuesto el instituto es un proyecto oficial de la subdirección pero también de la National Geographic Society y ya en este segundo año contamos con el apoyo en primer lugar del instituto y en segundo lugar de la Fundación Arte y Cultura de Grupo Salinas que apoyó muy generosamente con recursos para la cuestión del alojamiento y comida de los participantes del proyecto entonces es un proyecto oficialmente mexicano pero con un componente de participantes internacionales esperamos el próximo año tener gente de China y de Colombia si Dios quiere y continuar y bueno pues como les decía el proyecto también tiene un componente de difusión y esto es parte de los eventos que hemos realizado este se hizo en el Museo del Virreinato y tiene un interés muy padre porque aquí juntamos tanto los resultados de la primera temporada como una interacción con artistas que tuvieron la libertad de poder tocar música junto con los arqueólogos que tocan música tenemos varios arqueólogos en la subdirección que tocan el saxofón que tocan por ahí Josué la flauta transversal en fin ahí estuvimos y esto es el resultado de esos trabajos interdisciplinarios transdisciplinarios para llevar el trabajo arqueológico pues a otras formas de saber también a ver si el volumen da ahí tenemos a Josué presentando avances nuestro público Música 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 Y esto Transcavaciones es parte de un proyecto más amplio de la subdirección de dialogar con artistas contemporáneos músicos de todo tipo para generar una beta muy específica de conocimiento que se separa un poquito de ambos mundos pero bueno que le estamos apostando a la transdisciplina ese es nuestro historiador tocando el saxofón y aunque bueno estos son pequeños proyectos paralelos que tenemos a nuestro trabajo quiero recalcar que nuestro trabajo es verdaderamente muy serio es un trabajo muy bien hecho y bueno que no porque hagamos estas cuestiones demerita el trabajo científico que hacemos que es de primera línea en México jamás se habían utilizado tres magnetómetros para hacer prospección en fin estamos usando equipos estamos trabajando con los mejores en cada uno de sus campos y pues los resultados a largo plazo pues ya verán que son maravillosos pero bueno es parte de nuestras venas artísticas que llevamos ahí en varios de la subdirección y dar a través porque en muchas de las fuentes precisamente eso es lo que dicen y dio a través sus barcos y pues revisando los diccionarios de época dar a través es realmente hundir entonces sí a nosotros nos queda muy claro que Cortés Narváez hundieron sus barcos y que están ahí que los vamos a encontrar bueno parte de la difusión el póster que podrán ver ustedes por aquí y bueno esta presentación en fin estamos trabajando ya en pequeños artículos de lo que se ha hecho nos tomamos muy en serio esta parte de la difusión y sobre todo pues más bien me gustaría ver qué dudas tienen o qué interés en particular sobre el proyecto que les podamos contar y bueno muchas gracias damos las gracias al doctor Junco por su gran participación y tan esperada las preguntas van a ser al final de la sesión y nada más nos resta la última ponencia que va a estar a cargo del arqueólogo Salvador Guillem Arroyo en un momentito estará con nosotros gracias gracias Gracias. Gracias. ¿Alguien tiene el cambiador de las presentaciones? Ok, pues comenzamos. El arqueólogo es arqueólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, fotógrafo titular del proyecto Templo Mayor de 1978 a 1992, arqueólogo en el Templo Mayor de 1980 a 1982 con la exploración de las ofrendas 53, 54, 70, 88 y 92. Cuenta con publicaciones nacionales e internacionales de arqueología y fotografía, además de ponencias, guiones, museográficos y documentales. En el 2007 fue comisionado al Ecuador para desarrollar el plan de manejo de la SUAI en la Casa de la Cultura de Cogitambo. Durante el 2010-2011 fue miembro de la Comisión Binacional Austria-Viena, México por la restauración del penacho de Moctezuma, y miembro del Comité Académico del Congreso de Americanistas 2012 en el mismo país. Durante mayo del 2009 al 15 de enero del 2012, fue coordinador nacional de arqueología del INAH, arqueólogo del proyecto Tlatelolco desde 1987, y actualmente se desempeña como titular del proyecto arqueológico Tlatelolco y como profesor de la ENAH. Con ustedes, el arqueólogo Salvador Guillén. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Voy a hacer una advertencia, me obligaron a venir, no tenía muchas ganas de estar por aquí, y agradezco a Pedro, a todo el equipo que me han invitado. Bien, vamos a presentar un tema que me ha ocupado este año, y es justamente cómo la caja de agua del Imperial Colegio de la Santa Cruz puede ser una maravillosa manifestación de lo que para mí representan los 500 años de la llegada de los europeos a nuestro continente. Está muy de moda el que se hable quién fue el bueno, quién fue el malo. Yo parto de un principio básico, somos arqueólogos y solamente podemos hablar de lo que las evidencias materiales así nos lo manifiesten. ¿Qué realidad pasó en esa historia de hace 500 años? No lo sabemos. Tomo este tema a partir de un amigo que tiene una paletería maravillosa y dice que tal día es el aniversario de la paletería. Le digo, y ese día se inauguró hace 62 años, tú no existías. O sea, no sé, es el santo de mi mamá, pero la historia la hago yo. Yo creo que esto aplica bastante bien para los temas que ahora se están tratando por todos lados con esto de los 500 años. Bien, pues vámonos. No sé cuánto tiempo disponemos. Vámonos rápido, por favor. Aquí, ¿verdad? Bien. Suponemos en una exposición justamente del quinto aniversario de la llegada de Colón a América en Estados Unidos se hizo esta ilustración en la que participamos con los miembros del equipo del proyecto Templo Mayor. Aquí sería la visión que se tendría, vista desde el poniente hacia Tenochtitlán, Tlatelolco, aquello que estaría dentro del sistema de los grandes lagos y hacia atrás, hacia la parte oriental, por el paso de Cortés. He trabajado mucho la densidad poblacional a partir de los planos del siglo XVI al siglo XIX, hasta 1869. En el AGN se me ha permitido hacer un trabajo de copiado en base a fotografía, no podemos tocar algunos documentos, para yo tratar de ver qué pasa en Tlatelolco durante más de 300 años. De 1521, la supuesta conquista de Hernán Cortés sobre Cuauhtémoc, ahí en Tlatelolco, el sitio de la resistencia de los 76 días, según algunos autores, 80 dicen otros, otros hablan de 90, en fin. Ese gran sitio, Hernán Cortés hace un plano y así describe Tlatelolco, como una plaza cuadradita, rodeada de algunas casas. Después tendríamos, perdón, el plano de Uppsala, de 1555, que está hecho por un pintor tlacuilo de Tlatelolco, muy patriotero, Tlatelolco ahí lo pueden ver del lado izquierdo, 1555, está pintado ocho veces más grande que la capital de la Nueva España, que te nos titlan, que pierde su nombre, se convierte en la Ciudad de México, y Tlatelolco sí conserva su nombre hasta la fecha. Ese tlacuilo va a voltear todas las fachadas del plano de Uppsala hacia la parte oriental. Él se monta en el Peñón de los Baños, muy a gusto, seguramente como Robert Weitlaner en los manantiales que tenía en Tasquillo. Este pintor lo hace en el Peñón de los Baños y todas las fachadas las va a voltear y Tlatelolco lo pinta ocho veces más grande que te nos titlan. Curiosamente ahí se ven los acalotes, los canales, los apantles, las capillas que describe perfectamente Robert Barlow en Tlatelolco a través de los tiempos. Quiero que noten que no hay arquitectura civil monumental en Tlatelolco, a diferencia de lo que sería de la Lagunilla a la avenida Chapultepec, de lo que ahora es el eje central a la calle de Jesús María, Correo Mayor, a Circunvalación, si tomamos en cuenta un poquito lo de las atarasanas. Y la densidad poblacional para Tlatelolco durante 300 años casi se mantiene igual, va a modificar su cantidad de casas hasta finales del siglo XIX a la llegada de los forreocarriles y no tanto de casas, no hay arquitectura civil, sino más bien se va a convertir en almacenes que hasta la fecha algunos sobreviven. El siguiente plano que está de su lado derecho es el biombo de la Conquista, en el que ya aparece Tlatelolco con el convento muy pequeñito, 1628, la pila de agua ya no es la caja, ya es una pilita que todavía existe, está en el Jardín de Santiago, por cierto, y atrás el Tecpan, y del lado derecho el edificio de dos niveles sería el Colegio de la Santa Cruz. En este otro plano, de 1737, del Catastro de la Ciudad de México, si hacemos el comparativo, vean la cantidad de palacios, de casas palaciegas que tiene el centro de la Ciudad de México, o la Ciudad de México, a diferencia de la Ciudad de México, Tenochtitlán, perdón, de México, Tlatelolco, que sería la capital de la República de Indios. Entonces, aquí lo pueden ver, no hay la misma cantidad, no está abrumado de casas, solamente aquella parte hacia el sector sureste, lo que sería Tenantiteis, donde estaría la casa de Cuauhtémoc, vamos a ver unas casas en la misma línea de la calzada que comunicaría al Puente de las Gordas, muy famoso por la guerra de 1473. 1869, nuevamente Tlatelolco, ahí lo podemos ver, está la plaza de Santiago, la iglesia, ya hay restos de lo que sería el convento, ya mutilados, porque toda la arcada que desapareció de la... la arcada de la Arcelería de Peregrinos desapareció de su traza. Bien, para 1944 empieza el primer proyecto arqueológico con Antonieta Espejo y por primera vez en la Arqueología Nacional se va a utilizar la fotografía aérea y estamos a cinco años de que se había fundado el Instituto Nacional de Antropología e Historia, cuando se empieza a hacer esta arqueología en Tlatelolco, a iniciativa de Robert Barlow. Ahí se puede apreciar perfectamente la iglesia, el predio de donde estaría el arbolito de este arbolito, que era muy socorrido, tenía unas ramas a manera de crucifijo y recibía los concheros en las festividades del Santo Patrono. Atrás se vería la instalación del Tecpan, recientemente un compañero arqueólogo, José Antonio, ha excavado en este sector, ahora ahí cruza la Avenida Reforma y encontró plataformas, esculturas, toda una serie de... unos hallazgos muy importantes y esperemos que... bueno, ya están en exhibición en Cuicuilco y pronto lo publique. Bien, vean cómo aquí, lo que yo decía, no tenemos grandes palacios de carácter civil. En esta toma aérea que nos obsequian la gente que hace el trabajo con Pablo Martínez del Río, con González Rull, esto lo recuperé del archivo de Paco Rull, está la iglesia, aquí, lo que sería la cárcel militar, que es el convento de Santiago, el cuartel militar y hacia acá ya existía la zona arqueológica que había excavado Antonieta Espejo del 44 a 1948. Bien, el tema, justamente, de por qué me tuve que meter a estudiar la iglesia, el convento, es porque la iglesia tenía pintura mural interna y externa, fue pintado, estuvo estucado, pero desgraciadamente el proyecto de Mario Pani lo va a descarnar completamente, todos los vestigios que poseía el inmueble fueron retirados, el trabajo lo hace junto con Chávez Morado, que sé que vive en Guanajuato, nunca me ha querido dar una cita, pero bueno, el tema es de que la iglesia le van a arrancar todas estas pinturas, el retablo, ahí lo pueden ver, lo único que quedó fue el fragmento donde está Santiago, esta concha, lo de la parte alta, y en la porcióncula, que está curiosamente en Tlatelolco al sur, no al norte, por atrás del convento hacia 1991 se le cae un pedazo de muro al convento, la gente de Relaciones Exteriores me llama, entramos a ver de qué se trataba, y ahí está el muro de la porcióncula original con una cenefa con elementos marianos y querubes, aquí los pueden ver, y pintura en rojo que parece que albergaba una especie de retablito muy pequeño para los frailes que estaban enclaustrados y no podían pasar al otro lado, hacia el templo público. Empezamos a investigar la planta del edificio y empezamos a buscar por qué se va a utilizar mucho en la parte medieval para iglesias de varones, la planta cruciforme en las iglesias, el convento siempre iría al sur, y en el convento de mujeres va a tener una disposición horizontal la distribución de la nave principal de la iglesia, en este es de varones, cumple con todas las normas del medievo, y fuimos descubriendo de 1987 hasta 2012, yo no me había percatado de que había una serie de elementos que ahora entendemos son parte del pensamiento de los alquimistas, de esconder en representaciones iconográficas, esconder representaciones para comunicarse entre sí. Esto es muy valioso para mí, para entender el discurso de la caja de agua, porque considero que muy rápidamente hacia 1536 el hacer la caja de agua con un discurso pictográfico en el de que se va a unir el náhuatl con el español, el recurso de la imagen era fundamental. Los textos en dibujitos, vamos a decirlo de esa manera, en representaciones iconográficas, fue fundamental para que se pueda formar el pueblo mestizo que somos actualmente. En la iglesia, la parte alta, tenemos decorado con una espada, la espada de Santiago, que es una cruz patana, tenemos el rostro de la luna, en el cuarto menguante, cuarto creciente y dos grifos que están permitiendo la presencia de un personaje en la piedra clave del arco, ahí tienen los detalles, de 1987 yo no los había descubierto, fue curiosamente, ya habíamos hecho el inventario en 1992 de todos los pretrograbados de la iglesia, del Tlatecutli que está atrás, la liebre que está correteando la granada en la fachada norte, en fin, ya habíamos hecho todo el inventario, pero esto no lo habíamos descubierto y hasta el 2012 ya leyendo detenidamente el discurso iconográfico que tenemos en la iglesia y buscando evidencias de pintura mural, pudimos dar con esto. Y en Fulcanelli es donde encontramos una explicación de acuerdo al pensamiento de los alquimistas, aquí están los grifos y la luna y la cruz patana. Aquí estaría la representación de Hermes, cuando daba yo una visita guiada, decía que estaba el rostro de Cristo presidiendo el exceso a la iglesia, y no, estos elementos que tiene en la frente, son como la lengua de la mariposa, son lo que lo convierte inmediatamente en Hermes Trimegistro, es decir, la piedra filosofal. Hay un fraile que me tiene muy intrigado que es Fray Andrés de Olmos y a él considero que es quien hace el diseño de esta iglesia, él va a diseñar todo ese discurso, en la parte interna de la iglesia va a colocar otros elementos del concepto de la piedra filosofal y en la portada norte, por eso me interesaba mucho buscar evidencias, vamos a tener los elementos iconográficos netamente indígenas, vean el cambio de la fachada, muy amplia, esta escultura la va a encontrar Roberto García Moll en el Templo Mayor en la mitad norte, hacia 1958, si no mal recuerdo y en esta parte en el frontis tenemos el águila sujetando el escudo con los cinco estigmas de San Francisco, las flechas y las macanas y el símbolo de Shalti Loli invertido, estamos recurriendo al lenguaje iconográfico a la pintura a la manera en que se representa en la escultura y aquí se está desacralizando a la capital de México, Tlatelolco y está el mismo elemento representado en lo que llamamos la ordenanza de nuestro señor Cuauhtémoc, que está fechado hacia 1523. Se supone que la primera iglesia de Tlatelolco es inaugurada hacia 1527, por lo tanto, los elementos que la van a constituir de 1540, 1545 a 1609, ya van tomando mayor fuerza fuerza en el sentido del lenguaje iconográfico. Aquí está el San Cristóbal, es un elemento de 8 metros de altura, fue restaurado por Baltasar Trejo, José Carmen Arroyo en 1964, aquí vean la pintura que teníamos en la parte del ábside, atrás del retablo principal y el único fragmento que se salvó de la destrucción cuando las leyes de reforma, según nos cuentan, y que había permanecido en el convento dentro de la prisión militar, ahí lo protegió mucho González Rull, incluso lo quisieron quemar los curas para que la iglesia no desapareciera del culto, lo salva González Rull y después Baltasar Trejo lo va a restaurar. Tenemos elementos en la nave principal, en lo que es el crucero de la nave principal que por cierto se está cayendo después del terremoto de 2017, no se ha terminado de apuntalar, no conozco las razones, pero bueno. Tenemos cuatro pechinas, que es la parte que se forma al hacer esta bóveda de cañón, aquí están los soportes, las grandes columnas, el espacio triangular que queda entre ellas se le llama pechinas y están decoradas con los cuatro evangelistas soporte de la iglesia, que es San Lucas, San Mateo, San Marcos y San Juan, cada uno de ellos montados en su emblema alado. Tienen alas, está policromado y estucado con una técnica netamente indígena y Baltasar Trejo, junto con José Carmen Arroyo, se dieron cuenta al restaurar el águila que una de sus extremos es un fémur humano, las demás pechinas están escondidos, los huesos humanos, no pudimos hacer el escáner láser cuando el instituto no lo permitía en el estudio de antropología, porque no nos daba permiso el fraile que estaba en ese momento en la iglesia. Aquí están los detalles, repito que están hechos con técnicas, el estuco, la pintura, con técnicas netamente indígenas. noten el rostro de los evangelistas, es por demás europeo, es un rostro de la nariz, la barba, en fin, es un rostro completamente del continente europeo. En el año del 2002, la Secretaría de Relaciones Exteriores decidió hacer este canal para recuperar el agua de la lluvia, para no mojar los zapatos de sus trabajadores y dieron con la caja de agua del Imperial Colegio de la Santa Cruz, un vigilante me avisa, voy y reviso, ya tenían más de un metro cúbico de fragmentos de estuco sacados con pala, habían roto aproximadamente tres metros de pintura mural y bueno, centramos en un conflicto maravilloso, a ver quién se llevaba a la cárcel aquí, ellos a mí por parar la obra o yo por destruir el patrimonio. Lo gané, afortunadamente el conflicto lo resolvimos y no tenían permiso del Instituto Nacional de Antropología e Historia estos personajes, esto fue en julio del 2002 y la respuesta del Secretario de Relaciones Exteriores fue voy por el permiso y ahorita inmediatamente continuamos el trabajo y así lo hizo, se fue en julio y regresó en abril, en esos nueve meses pude trabajar esta esquina del colegio, perdón, del espacio que habían roto, descubro aquí un águila, este jaguar, un águila caminando sobre una corriente de agua y en ese tiempo, en esos nueve meses, ay perdón, en esos nueve meses pude darme cuenta de este discurso del águila, el jaguar, una garza hembra, aquí está el águila es grafiada, personajes, a este le hemos llamado el ahuitzol, nueve piedras rojas de donde va a desplantar el fuste de una cruz y aquí otra vez José Carmen Arroyo nos ayudó a hacer el dibujo para entender el discurso pictográfico, justo cuando veo estos elementos y empiezo a trabajar el sentido iconográfico de la pintura descubierta, aquí había dos perforaciones, bueno, hay dos perforaciones y me lleva a buscar qué es lo que está pasando, en esos nueve meses fui a Ximiquilpan, fui a Xochoteco, a Actopan, a Puebla y en Actopan todavía queda una caja de agua y ahí puedo ver cómo el rebosadero eran dos perforaciones de lo que llamaban media naranja, una cosa como de dos pulgadas y media, justo es lo que tenemos aquí en Tlatelolco y fue cuando ya pude discernir que se trataba de la caja de agua del Imperial Colegio de la Santa Cruz, en ese momento estaba yo ya casi cerrando la tesis de maestría con Beatriz de la Fuente, con Miguel León Portilla, les mostré lo poco que había de pintura, nada más era el muro oeste que estaba fuera del convento y los dos se emocionaron y me dijeron, no, esto sí puede entrar en el discurso de la pintura mural de Tlatelolco, aun cuando nada más habíamos previsto hablar de la pintura mural prehispánica. Con el escáner 3D se hizo este registro de la Coordinación Nacional de Arqueología, pudimos ver las dimensiones y cortar el muro que estaba aquí para liberar completamente la caja de agua. La caja de agua la encontré con tres capas fundamentales de vestigios, una de ellas la más profunda eran adobes acomodados como pilas de fichas de dominó uno sobre de otro, después toda la pintura mural del brocal, que era impresionante la cantidad, tenemos todavía alrededor de 55 mil fragmentos que están esperando ser reunidos para completar el discurso que nos falta. Y la última capa, la que estaba por debajo de la duela donde está parado el doctor Miguel León Portilla, aquí esta duela, encontramos una capa muy irregular pero más o menos, lo más delgado eran 20 centímetros por 45 de huesos y huesos de animales, curiosamente rana, borrego, chivo, puerco, qué sé yo, considero que hubo una gran comida en la cual clausuran la caja de agua por su discurso y la vuelven a enterrar. Aquí está el dibujo que se hizo en su momento para pedir cortar el muro y se autorizó, aquí lo ven ya, aquí ya está cortado con un arco de medio punto, aquí ya están las anastilosis que María del Carmen Castro, actual coordinadora nacional de la coordinación, actual coordinadora nacional de conservación, se pasó años trabajando para hacer esa anastilosis. De acuerdo al tema que me piden, en 2012 empiezo a hacer un registro muy detallado de cada rasgo de la pintura mural, hay algo que me llamaba mucho la atención, ¿por qué los personajes humanos que podían tener un rostro no fueron pintados? Esa fue una pregunta que me estuvo dando muchos años, muchas vueltas y ya en marzo del 2012 me centré a hacer dibujo, centímetro por centímetro, hicimos una trama sin tocar la pintura mural, con papel traslúcido completamente, para tratar de calcar sin tocar esta pintura mural, porque debo de informarles que no la hemos consolidado, María del Carmen Castro cree que no vamos a requerir esto, pero sí requerimos que se seque y hasta la fecha no hemos logrado que se erradique la humedad. aquí está la red de un pescador, ese pescador está aquí, vean cómo está parado, tiene su pie, el maxtlat, la hembra de una garza, aquí están los demás elementos, vean el detalle del pie, cómo se maneja ya la tridimensionalidad, las nueve piedras, y de la sanastilosis tenemos la cruz, la cartela que dice INRI, la cenefa del cordón de San Francisco, arriba y abajo, con los querubes alternados, con los emblemas de los franciscanos y del escudo mariano. En la parte sureña de la caja de agua, lo que es el vestíbulo donde la gente entraba a tomar agua, bajaban cinco peldaños que tienen todos los escalones redondeados, no hay un solo canto de estos escalones que tenga un vértice agresivo, todos son redondeados, son trabajos muy sutiles, supongo que si se caía el agua, esta caía rodando hasta llegar aquí a un drenaje. Aquí hay una canoa, en la parte alta está un pescador, tiene su caña de pescar, aquí tiene una rana colgando de esa caña, una caracola que sale, emerge de la caracola, el pez loro, una garza macho, agaves, en fin, es un discurso muy bonito de cómo se vivía muy a gusto después de la llegada de los europeos en los lagos de México, Tenochtitlán y de México, Tlatelolco. Siguiendo el mismo discurso, pero ya dentro de la caja de agua, brincando el muro central de la caja, tenemos estos remolinos de los que sale este otro pescador con un gran canasto, en Hidalgo le llaman tanates, aquí trae una vara de pescar, trae otra vara de la cual penden peces que acaba de atrapar y los remolinos, los peces que pasan por debajo de sus pies. Lo que es increíble de esta caja de agua es que fue hecha con un brocal que baja los cinco escalones y ya la altura que alcanza el brocal de 70 centímetros cuando descendiste los cinco escalones ya te da 220 y donde está el agua ya te da más de tres metros de altura, es decir, que el sonido del agua en constante movimiento te atrapa, el canto del murmullo del agua atrapa a quien entraba a tomar el líquido vital y tiene otra obligación, hincarse para llenar el cántaro y poder llevarse el agua, es decir, es una obra muy intencionada para mandar ese mensaje sin texto en el cual vivir en el nuevo régimen era maravilloso. Creo que esta era la primera T. No se me duerman, muchachos. Aquí está el brocal de la parte sureña, aquí hay un búho, aunque no lo vea que me lo crea. La parte norte, otro pescador con patos atrapados, aquí sale una red, aquí están los fustes de la red, en fin. continuando, aquí hay otro pescador parado con otra red matlatzinka, también tiene peces, este muchacho trae el pene de fuera de un maxlat, aquí atrás está una vírgula del canto, ahí está, y de este brocal que les acabo de mostrar, esta es la parte alta, aquí hay un esgrafiado que dice ocelot-tigre, vean la cenefa de los querubes, como baja la parte del brocal, y bueno, se ha hecho todo el dibujo ya de todo lo que hemos logrado registrar, dónde va cada parte, cómo se intercalaba todo el discurso, aquí estaría el búho, acá está el águila atrapando una serpiente, otra ave de muy bellos colores con la vírgula del canto, las nueve piedras y el fuste, donde iría la cruz católica. Es decir, estamos viendo una obra del mestizaje, la hemos fechado para 1536, y aquí viene la parte que me preocupó en el 2012, de ahí el título de la plática, en el cual encontramos restos en los fragmentos de una impronta textil, la caja fue pintada al fresco en su mayor parte, se encaló rápidamente, se hace todo el brocal, se empieza a poner la tela con el discurso previsto, ya prediseñado, la cuelgan desde la parte alta del brocal hacia abajo y empiezan a esgrafiar, noten todos los rasgos esgrafiados, por ejemplo, de esta ave comiendo la libélula, del jaguar que tenía un rostro viendo de frente y otro viendo de lado, los querubes como van haciendo los trazos primero esgrafiados y ya una vez que estaba esgrafiado los ayudantes del tlacuilo del pintor llegaban a vertir la carga de color, los rostros humanos no se pintaron, que es el tema de esta conversación, vean todas las rayas de arrepentimiento, en italiano les llaman las líneas de arrepentimiento, los arrepentimientos, una serpiente que baja, pasa por atrás de la huitzol, su rostro sale por acá y nada más el cuerpo fue pintado de color rosa, la mano del pescador, aquí viene con su atavío, trae un pantaloncillo que no es pintado, no lo pintan, en el muro sur, en el fragmento 3, está la canoa que ya vimos, el pescador con la rana aquí colgada y en esgrafiado, su rostro, usa una camisa con el cuello cerrado, de manga larga, pantaloncillo a la rodilla, calcetas como de Príncipe Valiente, pero tampoco fue pintado. En la parte del muro oeste, en la mitad norteña, está este rostro, aquí hay otro, aquí ven los detalles, y son rostros muy europeos, aquí está la camisa con el cuello cerrado, la camisa es de manga larga, traía pantaloncillo a la rodilla, pero aquí sí, el pintor aplica color y lo convierte, el pantalón lo convierte en un maxlat. Vean el rostro del querubín, decía un compañero que era un autorretrato del arqueólogo que está frente a ustedes, espero que no sea así. Bien, el que no hayan pintado los rostros de los personajes, me ha llevado a considerar que efectivamente los tlacuilos, en lo que es la esencia de la pintura del muralismo mexicano, ya tratado por doña Beatriz de la Fuente, maravillosamente en cinco maravillosos volúmenes, el personaje fundamental, el rey, el gobernador, el cacique, el dios, son pintados de forma pública, tanto en un discurso, en plazas públicas como en espacios privados, pero quienes se representan son los que ocupan la parte más alta de la pirámide social. en el México prehispánico se utilizaba exactamente de ese tipo la pintura donde aparece el personaje humano. A la llegada del europeo no iba a permitir que en una caja de agua se pintaran rostros europeos haciendo las funciones de quienes se iban a convertir en sus trabajadores. Dentro de la escala social, tanto en Europa como en América, la escala, la pirámide de la estructura social estaba perfectamente definida. 1800 europeos no conquistaron a 300 mil mexicas. Hay una verdadera revolución que aprovechan, como lo hicieron en 1428 los mexicas a la muerte de Tesozomoc, revientan a Maxtad y toman el poder. Es lo mismo que sucede a la llegada de los europeos con los mexicas. por eso creo que el rostro de estos personajes no fue pintado y les llamamos que son testigos de Cali Kant. Muchas gracias. Agradecemos al arqueólogo Guillem por su interesante ponencia. Le entregamos su constancia de participación. Muchas gracias. A continuación vamos a iniciar la sesión de preguntas y respuestas por lo que pedimos a los demás ponentes pasar al estrado. Nada más unos segundos para que puedan acomodar las sillas. Igualmente les pedimos a los demás ponentes por lo que pedimos a los demás ponentes a los demás ponentes las sillas, cuantos, las sillas, las sillas. Gracias. 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 Bueno, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Sí, buenas tardes. Yo tengo varias dudas respecto a la Villarrica, aunque creo que el expositor no está, pero si alguien me las puede resolver esas dudas, pues sería muy bueno. Una es que tengo duda de por qué se abandonó donde estaba originalmente la Villarrica y actualmente nada más quedan vestigios, tengo esa duda. Otra, ¿a qué distancia está de lo que actualmente es el puerto de Veracruz? Otra, si se puede visitar actualmente para el público en general. Y otra, mencionó el expositor que hay muchas cosas que ya están muy deterioradas, entonces me preocupa por qué no se ha ocupado el INAH de su conservación y de su mantenimiento. Creo que es Jaime, ¿no? Sí, pero con mucho gusto. La Villarrica está a 60 kilómetros al norte del actual Veracruz. Es un sitio muy importante con restos que han estudiado varias generaciones de arqueólogos. Jaime, por supuesto. La Villarrica está en terreno ejidal, entonces ahorita lo que se está viendo es de qué manera se puede construir una especie de centro interpretativo para poder recibir visitantes que puedan visitar ahí las ruinas que están ahí actualmente. No sé si ahí vio la fotografía donde se aprecia algo de eso. Y la otra pregunta, ¿por qué se va… dura cinco… ¿Por qué no se… quedó ahí la ciudad, o sea, por qué no se… se estableció realmente como ciudad ahí. Sí, duró cinco o seis años más o menos, de ahí se pasa lo que es la antigua, y la antigua sirvió mejor como puerto durante un tiempo, el río sirvió como proteger todos estos navíos. Exactamente las razones, ahí sí Jaime tendría que decirle, pero dura como cinco o seis años y el río se convierte en el puerto durante bastantes años hasta que ya finalmente se mueven ahí frente a San Juan de Urua. Bueno, teniendo preguntas, por favor, ¿alguien del público que quieran? Para el maestro Obrito, ¿hay alguna diferencia significativa con respecto al uso del color antes y después? En los códices sí, tenemos paletas muy establecidas de colores, pero creo que en cuanto al uso posterior, más bien se va eliminando. Los códices ya más recientes tienden a no tener tanto color, en contraposición a los, por ejemplo, de Oaxaca, que son bellísimos y ricos en colores. Esto se debe, yo creo que precisamente a la pérdida de las técnicas, pero las paletas de colores que tenemos en la época prehispánica utilizan, pues, muchos colorantes que se siguen haciendo, pero en otras técnicas, por ejemplo, en las cajitas de olinalá o en make o en otro tipo de cosas que utilizan, siguen algunas técnicas parecidas, pero creo que se va perdiendo nada más, porque se va dejando de saber cómo estaban conformados. Por ejemplo, el azul maya se conoce hasta muy reciente, hace 30 años, una cosa así, cómo estaba conformado. Entonces, era difícil repetirlo, mucho de eso, de cómo se hacían los colores se perdieron, pero sí siguen utilizándose, afortunadamente, por ejemplo, la grana, ese sí se sigue utilizando, o el amarillo del Zacatlashcali, sí se sigue utilizando hasta mucho tiempo después. La última pregunta. Para el doctor Merlo, entonces, ¿qué debemos concluir respecto a las 750 osamentas que encontró usted? ¿Qué representan? Por un lado y por otra parte, ¿quién fue el arquitecto que diseñó la capilla real de Cholula, dado que parece la mezquita de Córdoba? Muchas gracias. Bueno, la conclusión que sacamos quienes intervenimos en ese momento eran los restos de la matanza. Lo que no les dije, porque no había tiempo, es que los huesos de los esqueletos, varios, varios, muchos esqueletos, tenían cortes muy limpios. O sea, el hueso tenía un corte limpio que sólo el acero puede dar, porque la macana de obsidiana astilla al golpear y el acero corta limpio. Había muchos. El estudio que se hizo, que fue no muy profundo, había restos de hombres, mujeres, había niños, había ancianos, amontonados, todos con la cabeza hacia el poniente, todos, es lo que indica que fue un momento precipitado, pero los encaminaron hacia el rumbo que deberían tomar como muertos. Y el hallazgo de las dos monedas era el fechamiento, es decir, si una moneda está acuñada en Sevilla en 1506 y la otra en Cuba en 1511, evidentemente alguno de los conquistadores la traía en su chaleco, en alguna cosa, y se cayeron y quedaron abajo de los esqueletos. Inclusive hicimos un texto que íbamos a presentar en la mesa redonda de la Sociedad Mexicana de Antropología y el jefe, el responsable de la excavación no nos lo permitió, porque dijo que eso era atentar contra los españoles, iba a provocar un escándalo. Entonces, nos prohibió que hiciéramos un señor que fue director general del INAH hace muchos años, hijo de españoles, no digo más. Y la otra pregunta. Claudio de Arciniega, se le echa la culpa, tiene dos periodos, bueno, tiene varios, pero dos fundamentales. El que hacen los indígenas, yo creo que con la dirección de algún maestro español, para las columnas que sostuvieron una techumbre de madera artesonada, hacen un gran mitotilisli, los chorultecas, para celebrar que hicieron esta capilla, que no es tanto capilla religiosa como capilla social. Entonces, se acaba el mitote, se van y se cae el techo. Entonces, los frailes dicen, es castigo de Dios por estar con excesos, ofendiendo a Dios adentro de la casa. Y la dejan abandonada mucho tiempo, hasta finales del XVI, Claudio de Arciniega, entonces, proyecta las cúpulas, porque no había cupuleros, no había bovederos todavía, y entonces empiezan a ser las 49 cúpulas que conforman. Pero se habla de Claudio de Arciniega, no conocemos otro arquitecto. Bueno, de acuerdo a las fuentes, según Bernardino de Segunda, eran 78, es lo que comenta. No necesariamente es el número que había, puede haber más. Tenemos lo que… Identificados son aproximadamente 42 edificios, pero quiero aclarar que no sabemos qué edificios son. O sea, es que en una excavación y sobre todo en un área urbana, lo que encuentran uno son fragmentos de edificios. Y entonces, muchos de estos edificios no sabemos qué son o cuáles son. Algunos sí, eso se ha confirmado a qué corresponden. Por ejemplo, los de GECAL, son muy comunes, se identifica pronto, podríamos decir, el Zompantli también por los cráneos y por los orificios. El Cuaucicalco, igualmente, que se encontró en las dos partes, en el predio de Mayorazgo de Navachávez y parte en el predio de Plaza Gamio, donde excavamos. Entonces, esos edificios sí tenemos certidumbre a cuáles corresponden, pero hay otros que no. Incluso hemos encontrado edificios mayores que no podemos saber en este momento. Entonces, también en ese sentido tenemos que ser muy precavidos. Se necesitan elementos, por ejemplo, esculturas o ofrendas que puedan identificarlos. En algunos casos sí tenemos ciertas ideas, pero no podemos comprometernos a decir qué edificio es. Eso tendrá que ser en su momento, en algún momento, pero sí tenemos aproximadamente 42 edificios que se han localizado, aunque sean pequeñas partes. No conocemos la extensión, sus características, incluso ni del Zompantli. El Zompantli únicamente sabemos que ese es, pero sus características reales las desconocemos. Y posiblemente, como fueron destruidos, va a ser difícil conocerlos en la realidad como eran. Entonces, pues eso es lo que puedo comentar. Salvador, muy rápido. Tú comentaste acertadamente que México Tenochtitlán perdió el nombre, ¿no? Sí. Tlatelolco lo conserva. ¿Esto es en razón de que fue un barrio de indios? ¿O tú qué piensas, si hay otra razón? Bien. Y si, con base en ello, los chilangos que no tenemos así como un patronímico medio definido, ¿podríamos ser mexicas o tenuescas? Bueno, ahí sí cada quien. Bien, Eduardo Matos es quien lo ha señalado bastante bien, que Tlatelolco conservó su nombre, porque el 8 de enero de 1522 Hernán Cortés decide si la capital de la Nueva España va a ser Puebla, y ahí el nombre de que se estaba poblando, aquí está Eduardo, ahora sí que es testigo fehaciente. Hernán Cortés duda si es Puebla o va a ser México Tenochtitlán, y le hace caso a sus aliados, y va a montarse donde estaba el poder, donde estaba el vértice sagrado en Tenochtitlán, y pierde el nombre. Tenochtitlán, el barrio de San Juan, el Zócalo, etcétera, va a cambiar. Yo sí creo que es muy importante que le haya denominado capital de la República de Indios, porque todas eran repúblicas de indios, Iztapalapa, Azcapotzalco, Texcoco, Puebla, etcétera, Tlaxcala, todos eran señoríos de indios, exactamente. Entonces, el concepto de capital es lo que a mí me está convenciendo de que por ello no había un hacinamiento de arquitectura civil, la gente no vivía en Tlatelolco, está dedicada al comercio, van y vienen a sus poblados, a sus altépetl, como está bien señalado, el mismo, la aparición de la Virgen de Guadalupe, es en Tlatelolco donde se lleva la tilma, al gran mercado de Tlatelolco, en 1531, 1532, la primera obra de teatro de Fray Andrés de Olmos, también es en Tlatelolco, 1532, se está haciendo muy, muy claro cómo ese mestizaje va a afianzarse en Tlatelolco, y en Tenochtitlán sí es capital república, es la capital de blancos, así está señalado en la fuente. Bueno, yo quiero hacer un comentario al respecto. Bueno, obviamente está referido en términos de la conquista, el mismo Cabildo va imponiendo sus formas políticas, desde Veracruz hasta Coyoacán, pero aquí lo impone ya como sede del gobierno, y queda entonces la identidad de lo que había sido realmente la resistencia mexicana-tlatelolco, República Española y República de Indios, pero sí se funda sobre la Ciudad de México lo que va a hacer la Nueva España, la cabecera. Entonces sí, creo que es un planteamiento de conquista, pero Tlatelolco va a continuar incluso con los señores, incluso ahí se va a colocar la Iglesia de San Francisco y la Escuela de Nobles Indígenas. Yo pienso que es una política en términos más de resistencia de conquista. Bueno, pues con esto cerramos la sesión de preguntas y respuestas. Agradecemos a los ponentes por su gran participación dentro de esta jornada del Simposio Román Piñachán. Les pedimos que por favor se esperen unos momentos en el estrado. Yo quiero decir una cosa importante. Cada uno de nosotros ha expuesto un tema extraordinariamente importante y cada uno de nosotros sabe su rollo y tuvimos muy poquito tiempo para decirlo. Entonces yo, aprovechando la presencia de nuestro coordinador nacional, le propongo que programe un ciclo de conferencias donde cada uno tenga el tiempo suficiente para decir lo que quiere expresar. Se lo dejamos. Recojo el guante, mi querido Eduardo. ¿Sale? Puedo comentar. Puedo comentar. Recuerden que el equivalente a 1519, 20, 21, no es 2019, 2020, 2021, ¿no? Ha terminado, está iniciando. Entonces yo pienso que el año que entra podemos repetir este ciclo y después otra vez en 21, ¿no? Entonces vamos a hacer también un coloquio al respecto, pero si es un tema donde los antropólogos tienen que expresarse. Gracias. Invitamos al investigador Jaime Cortés a pasar al estrado, por favor. Vamos a realizar una pequeña dinámica antes de concluir. Vamos a regalar algunos obsequios del simposio Piñachán. Bueno. Por favor, en la fila de enfrente pueden decir algún número. Y... La fila de enfrente puede decir algún número. Gracias. Gracias.